Y bueno, Pedrito se le ganó a Leibar. El América pues está de líder completamente y vemos a Darío Benedetto que está empatado con Ben Yedder y se van a enfrentar los dos goleadores de la liga. Pedrito, vamos a ver qué pasa. ¡Sí, no me vence! ¡El América está jugando bien verga! Sí, está jugando de una manera espectacular. El equipo azul crema está pues rompiendo la liga el próximo partido de Champions. Así que vamos a tener que meter a algunos jugadores de banca para que puedan pues tener más energía a los jugadores titulares para el partido de la Champions League. Ahí vamos a sacar a Guido, ponemos a Bruno y metemos de contención a Edson Álvarez. El ataque pues a ver si metemos a Jeremy. ¡Jeromy, ministro! ¡Jeromy! Por Nico Castillo. Nico pues que aquí en la banca hay que tenerlo a lo mejor. Pues hay que tenerlo por si lo necesitamos, ¿no? A lo mejor se da la oportunidad. Sacamos a Castillo, perdón, a Nico Benedetti a las reservas porque ese vato se cansa mucho. Entonces pues vamos a darle con este cuadro alternativo para el próximo partido contra el Cheska de Moscú. Pues poder ganar y sacar los tres puntos que son importantes para quedar por lo menos en segundo lugar. Ya que se ve complicado que le podamos sacar puntos al Bayern de Múnich. Ya va a arrancar el partido Pedrito Las Águilas de líderes, 18 puntos, 6 de 6. Ahí vemos al goleador de la liga, Darío Benedetto, que hoy va a enfrentarse al otro goleador. Ambos con seis goles, Ben Yedder. ¡Sí, va a ser un partidazo, Loki! Sí, yo pienso que sí. Vamos a ver. Ahí pues se juegan en el día los partidos aquí en México porque pues en España son de nochecita. Entonces tienen que jugarse aquí más temprano, ¿no? Igual la Champions, cuando sea quien de la Azteca, va a ser de día. Ahí vemos a Vanega y a los jugadores del Sevilla que salen de negro el día de hoy. Los de Las Águilas de la América con su uniforme tradicional. Ahí vemos al América de líder, pues invicto con todas las victorias, 6 de 6. La verdad es que un desempeño impresionante. El equipo azul crema ha hecho unos partidazos, ¿no? Sí, los refuerzos. ¿Qué puedo contigo, Pedrito? No, nada, Loki. Bueno, sí, los refuerzos, como dices, ¿qué? Los refuerzos han dado unos juegazos. Bueno, vamos a ver la alineación y si es verdad, Pedrito. Y vemos a Ochoa, Ricardo Rodríguez, Davinson Sánchez, Bruno Valdés, Jorge Sánchez, Edson Álvarez de Contención. Los extremos que son el Negrito Ibargüen y Renalgón Ibarra. El mediacampista es Mateus, el cornudo Uribe y los dos delanteros Jérgio Miminis y Darío Benedetto. Vamos a ver qué puede pasar el día de hoy. Es un partido complicadón, ¿eh? El Sevilla es un buen equipo y el América va a salir con un cuadro, pues, alternando jugadores entre los titulares y los de banca para mantener buena energía para el próximo. Vemos al portero Rico. Defenta Colo, si sabe cómo se llama el pinche. Es el Colo, el Gómez, el otro vato que ya no duda ahí. Y en el Negrito, Promes, Vanega, Mesa y Navas. Y ya al frente, los dos delanteros, Munir y Morales. Benyeder, el goleador, está en la banca. Qué pedo con caparrascos o como se llama el pinche técnico que mamá está haciendo. Porque tiene al mejor jugador de su equipo en la banca. Quién sabe, está Meco. Pero bueno, ahí vemos a Davinson Sánchez ya acomodarse el colombiano que, pues, costó muchísimo el puto. Sí, bien caro. Sí, se mamaron. Ahí vemos a Jeremy Minis que va a sacar ese balón. Ahí vemos el balón de la Liga Española y vemos a Jeremy que saca. Y el partido arranca. Pedrito viene en las Águilas de la América. Ahí la tiene Edson Álvarez. Balón con Bruno Valdés. Bruno para Renalgón y Barra. Mete el pase ahí Renalgón. Pero muy bien la defensa. Colo ya la tiene. Balón con Mesa. Pero bien, llegó Renalgón y le roba la pelota. Viene el negrito Ibargüen que toca con Ricardo Rodríguez, el suizo, que es un gran jugador. Hace buena parada ahí. Toca para Andrés Ibargüen. Edson le puede pegar el mexicano. Edson, disparo. Buena atajada del portero. Le rebota y le cae a la defensa. Viene ahí Darío Benedetto. Alcanza a robar. Viene Edson. Intenta regresar para Darío, pero ya no pudo. Viene Munir. Berbanega que toca para Morales. Y viene Jesús Navas, este español que es muy rápido. El chaparrito de mucha habilidad. Generalmente corre y mete buenos centros. Viene Navas de nueva forma. Balón para Bustos. Mete el centro. Y ahí está Guillermo Ochoa que se queda con ese balón. Lo descuelga del aire porque ese balón lleva un efecto medio mamón. Pero muy bien Paco Memo. Ahí el negrito Ibargüen que cabeceaba para Mateus el cornudo, pero no pudo controlar. Viene el negrito Promes con Banega. Luego viene Morales, el delantero que toca para el negrito Promes. Le puede pegar. Mejor se apoya con Colo. Este que tan jugó. Bueno, no estuvo en los tiros porque no jugaba ni verga. Viene Edson Álvarez. Edson que toca para Renalgón Ibarra. Renalgón que mete balón con Darío Benedetto. Viene Darío, el goleador de la liga y de las águilas. Viene Mateus Uribe. Puede venir el centro del cornudo. Vamos a ver, Mateus. Toca. Intenta tocar. Ahí estaba ya esperando el centro. Davinson Sánchez que recorrió todo el campo buscando el gol. Pero bueno, ya no se pudo. Edson Álvarez cumplió con su trabajo defensivo mientras él subía como loco. Viene Bruno. Y ya la cagó Bruno. Cuidado que viene el negrito Promes. La regó el pinche paraguayo. Viene ahí Bruno y hace muy bien la cobertura. Limpia su error. Y toca con Jorge Sánchez. Jorge para el cornudo. Mateus Uribe. Ve el movimiento de Renalgón Ibarra. Esta es buena. Viene Renalgón. 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 Gol. Gol de la América. Pedrito Renalgón Ibarra. Llegó con toda la potencia. Se metió. Y sacó tremendo trayazo para vencer al arquero del Sevilla que no pudo hacer ni madres. Sí, pinche Renalgón. Qué velocidad y qué golazo. La verdad que sí. Pinche Renato Ibarra. Vean el porterito del Sevilla que dice puta madre. Pues ya hay que seguir adelante. Hay que reponernos de este pedo. Pero vean nomás el pinche Renalgón. Qué manera de meterse y qué manera de pegarle al balón. Se mamó el Renalgón. Sí, vean nomás pinche Renalgón. Pero el portero, qué pedo. Se avienta para el otro lado. Muy raro el porterito. Está todo meco. Ahí llegó el negrito Ibarra en abrazar todo el equipo. Es el primer gol de Renalgón en esta temporada. No ha tenido tanta actividad. Y pues en general no se ha visto tan bien. Hoy hizo una gran jugada y metió su gol. Veamos al técnico Pedro Becerra. Que pues ahí observando a su equipo. Y el América jugando bien incluso con la banca. Qué bien está teniendo los pinches partidos. Qué bien los está llevando el América. Sí, la verdad es que hasta con la banca juegan bien, perga. Es lo bueno de ya tener un plantel más vasto. Incluso los jugadores de banca pues tienen un buen nivel. Y pueden competir. En el torneo pasado pues estos eran los titulares. Al principio de temporada. Entonces era difícil. Bueno, Mateus no era titular. Estaba ya Nico. Vení guapo. Uy, ven ahí a este cabrón que le quería pegar como Cautemoc Blanco. En el Mundial del 98. Pinche Munir. Vea qué disparo acrobático. Imagínate donde mete un gol así. Por Dios. Y bueno, ya va Francisco Guillermo Ochoa por ese balón. La levanta con una técnica. Impression 90. Se nota que el vato es verga, ¿no? Sí, es el capitán. El capitán del América. Uno de los capitanes de la selección. Un crack, Memo Ochoa. El mejor portero de la historia del país, Pedrino. ¡A huevo! Viene Edson Álvarez que toca para Davinson. Pero el pase fue muy corto. Y llegó el equipo del Sevilla a robar. La tiene el argentino Vanega. Balón con Munir y ahí toca para Navas. Me parecía que estaban fuera de lugar, pero no. El árbitro dijo, no, no hay pedo. Ya la tiene la América. Viene Memo Ochoa. Que toca para Ricardo Rodríguez. El suizo que viene del Milán. Y ya le ganó al Milán a su exequipo con este América. Que allá en San Siro la gente seguramente debe estar emputada. Pero bueno, él no decide qué ofertas llegan hacia él. Él simplemente hace lo que el club dice y aceptó el contrato de la América. Porque era bueno, ¿no? Pero primero se negocia con el club. Y pues Milán dijo, pues sí, llévenselo. No hay pedo. Aunque no creo que sabían que iban a enfrentarse a la América. Fue antes del sorteo de Champions. Entonces, pues, a lo mejor si ya hubieran sabido que iban a enfrentarse con ellos. Pues no lo vendían, ¿no? Era como, pues, fortalecer a tu rival. Pero bueno, ya la tiene el pinche negrito. Promes lo puede meter. ¡Bien el Promes! ¡Gol! ¡Gol al Sevilla! Pedrito, el pinche negrito. Promes empata el juego. ¡Ah, madre, Loki! Pues los negritos hoy vinieron con ganas. Renalgón y Barra. Y ahora el negrito Promes metieron tremendos golazos. Y los dos en el pinche lado del arquero, los dos. Aunque Chassi se lanzó para el lado bien. No como el otro portero que se lanzó para el lado contrario. Memo sí se lanzó al lado que era. Pero pues más bien solo saltó y estiró la mano. Porque no hubo movimiento lateral, ¿no? No, nomás saltó. Dame con los porteros el día de hoy. Sí. Y pinches negros también metiendo goles, ¿eh? Sí, también. También los negrillos hoy andan con todo en cuanto a los goles. Vamos a ver que viene Mateus el cornudo. Ya le empataron a la América y se le va a complicar. Recordar que están jugando jugadores de banca en el cornudo para Edson Álvarez. Edson mete balón con Renalgón y Barra. Vamos a ver si Renalgón hace otra buena. Va a ser balón para las Águilas del América. Renalgón con saque de manos. Saque de manos para Renalgón, las Águilas del América. Viene intento de pase ahí con Darío Benedetto. Pero el negrito Promes ya la controla. El negrito Promes que se lleva a todo mundo. Toca con Vanega, el argentino que regresa para Colo. Colo con Vanega. Vanega que mete balón para Bustos. Bustos la controla de derecha y luego ve la posibilidad de tocar para sus compañeros. Tiene que tocar atrás para Gómez. Viene Mesa con Navas. Navas para Morales. Morales que toca con Bustos. Bustos para Munir. ¡Esta es buena! ¡Viene Munir! ¡Gol! ¡Gol del Sevilla! Pedrito y al América ya están perdiendo. ¡Ah, madre, Loki! Pues es lo malo, Pedrito. Es lo malo de jugar dos competiciones importantes. No tienes que dosificar a tus jugadores titulares. Y pues a veces no termina por funcionar. Y hoy es un partido pues dificilón contra uno de los equipos pues entre comillas fuertes de la liga. Y pues está perdiendo ya el partido a pesar de que al inicio pues se estaba ganando. Pero pues no te preocupes, Pedrito. Todavía no se termina el partido. Ahí el Munir metió un buen gol. Pero apenas es el primer tiempo. No pasa nada. Ahí viene Darío Benedetto. Que toca para Renalgón. Otra vez con Darío. Darío que toca para Jachami Meniz. Jachami con Mateus. Mateus que ya no pudo hacer la jugada buena y la tiene la defensa del Sevilla. Viene el Colo. Colo para Promes. Promes con Vanega. Vanega para Munir. Regresa en la pelota. Toca bonito el equipo del Sevilla. El Sevilla, Sevilla, Sevilla. Aquí estamos contigo Sevilla compartiendo la gloria en tu escudo. Orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Renén, ¿qué te lo sabes? Esa huevo en la América. Bueno, Matuta le robó el himno al Sevilla. Ni modo que no me lo sé. Viene Jachami. Jachami que toca mal. Y bueno, ahí van a Darío Benedetto a pelear la pelota. Darío, ¿cómo se metió? Viene Darío. Que atajado del portero. Benedetto, ¿cómo robó el balón? Se metió entre, ¿sabe cuántos cabrones? Y sacó el disparo y el arquero. Que termina salvando al Sevilla. Que atajadón. Viene el centro. Es peligroso. Viene Bruno. ¡Gol! Gol de Bruno Valdés. Pedrito, el paraguayo. Aparece uno de los mejores cabeceadores del América. ¡Bruno! Y empata el partido. ¡A huevo! No, es que la de Benedetto tenía que ser gol. Y si no, pues la jugada siguiente. Ve nomás, qué buen cabezazo el porterito que se lanza. Este porterito como que no sabe para dónde meter las manos. Siempre se avienta y mete las manos a donde caiga. A ver si el balón de pura casualidad le pega. Gabelo. En la de Benedetto, pues se les tiró la mano. Y el balón afortunadamente fue hacia su mano. Y fue una muy buena atajada. Pero en el gol, en el primero de Renalgón. Puso las manos en otra posición. Y aquí también hace unos movimientos bastante extraños. Pero bueno, aparece Bruno Valdés y mete el empate. El América que, pues sin duda, le está costando un poco más. Porque no son los jugadores titulares. No está Dieguito Lainez. No está Chucky Lozano. Falta Nico Castillo. Falta Nico Benedetti. ¿No? Grandes jugadores todos. Y aunque los de banca también son de buena calidad. Pues no tienen un nivel tan alto. Como los otros. Vamos a ver qué viene Bustos. Bustos para Morales. Esta es buena del equipo del Sevilla. Viene Mesa. Puede venir el centro. ¿Qué va a hacer Mesa? Mete centro. Probe. Tiro gol. No puede ser. Pedrito. Rebotó del posse. Y le cayó a este puto. Otra vez Munir que vacuna a las águilas. Y se vuelven a ir en ventaja los del Sevilla. ¡Da madre! ¿Qué te puedo decir Petrito? Así es la suerte. A veces pierdes. A veces ganas. Y aquí. Pues parecía que se salvaban las águilas del gol. Negrito Promes. Pero le cayó al puto de Munir. Ahí vemos que se lanza. Pero era inútil. Ya era dificilísimo atajar eso. Y bueno. Todavía tiene la mala suerte de que el rebote. En el travesaño. Termine cayendo en Munir. Que pues aprovecha bien su oportunidad del puto. ¿No? Sí. Esos dos goles apenas los metió en este partido. Pinche perro. Es lo malo. Es lo malo. A veces pasa. A veces pasa que le meten goles a todo equipo. Es una jalada. Definitivamente. Viene Renalgón y Barra. Renalgón que intenta. Toca para Jeremy. Jeremy con Edson. Edson para Mateus. El cornudo. El cornudo para el negrito. Ibargo. Ya no se pudo. Se va a acabar el primer tiempo. Pedrito. Las águilas se van a ir en desventaja. 3 por 2. Contra el Sevilla. ¡Da madre! ¿Qué pedo? Viene Darío. Intentaba tocar Benedetto con Yagami Meneza. Agregaron 4 minutos y se viene a la contra del Sevilla. Y son peligrosísimos. Viene balón para Munir. ¡Viene balón para Munir! ¡Uy! Qué bien. Ricardo Rodríguez alcanza a tocar ese balón para la defensa de las águilas. Porque ya se andaban yendo. Viene Darío Benedetto. Darío. Que toca para Renalgón y Barra. Renalgón. El ecuatoriano. Que ve el movimiento de Edson. Ahí se la da. Viene Edson. Este es de buena. Este es de peligro. Toca para Jeremy. El arquero otra vez. Pinche portero perro. Le quita el gol a Jeremy Meneza. Y el América que sigue. Sigue sin empatar el partido. ¡Da madre! Es que te puedo decir, Pedrito. Es difícil. Es difícil. Viene balón con Renalgón. Centro peligroso. Yegami. Que intentaba cabecear. Le va a caer otra vez a Yegami. Toca con el cornudo. El cornudo. ¡Disparo! Se va por encima de la portería el disparo del cornudo Mateus. A nada de empatar las águilas de la América. De todos modos su afición aplaude un poco. Y dicen, pues bueno, gracias por el esfuerzo. La verdad es que han jugado bien ambos equipos. Pero en la América sí, le está costando. Le está costando mucho más con estos jugadores de banca. ¿Pues normal o qué? Pues sí. ¿Qué te puedo decir? Ahí vemos al Sevilla que la verdad juega muy bien. Al contragolpe son letales los cabrones. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Igual y tendremos que hacer uso de nuestros jugadores titulares. Aunque se cansen. Tampoco el Cheska de Moscú. Es un rival así súper poderosísimo. Como para tenerlos que tener al 100. Si no nos vio Alan Seguro. Así que podríamos hacer uso de Benedetti. O del Chucky Lozano. De alguno de esos. Viene el centro y es peligroso. Uy, Benedetti lo sacamos bien en cabezazo. ¡No puede ser, Pedrito! ¡Gol! ¡Cuarto! ¡Cuarto del Sevilla! ¡No mames! Y puto hack-trick del Munir. ¿Pero qué pedo, Loki? ¡No mames! ¿Por qué lo dejan solo? Pues yo qué sé, Pedrito. La verdad es que esto ya se puso feo. Es muy complicado empatar. Dos goles de desventaja. Tienen las Águilas del América. El cabezazo, pues, muy esquinado. Imposible para cualquier arquero. Al menos que no sea humano. O esté drogado y tenga unos brazos, pues, al doble de largos. Pero no, esto ya se puso en chino, Pedrito. ¡En chino! Ahí vienen las Águilas del América. Pero hay que recordar que las Águilas nunca se rinden. Es el Club América de México, el más grande. El que hace remontadas épicas. Así que vamos a ver qué pasa en este partido. No hay que dar por muerto nunca a las Águilas, Pedrito. Y viene Ricardo, que toca para Edson Álvarez. Edson, que ve el movimiento de Ranalgón. Esta puede ser. Viene balón de este, que es Darío Benedetto. Benedetto para Edson. Intenta tocar a Edson y ya no pudo. Parece que va a ser la primera derrota del América en la temporada. Incluyendo en Champions, incluyendo Liga. Viene Andrés. El negrito y Barguen para Edson Álvarez. Edson con Darío Benedetto. La levanta Darío. Le intenta pegar, pero muy bien. Ahí estaba la defensa del Sevilla. Y ya se queda con ese balón del pinche portero rico. Que ha sido un dolor de huevos con los delanteros del América. Que llevan como dos o tres goles que les tapa y son claros. Viene balón con Morales. Morales para munir el del hacktrick. Hijo de su pinche madre. Viene el negrito Promes. El negrito Promes. Viene Bruno. Toca mal Bruno Valdez. Es balón para el Sevilla. Esto ya se puso en ruso. Pedrito. ¿Qué en chino? En ruso. En ruso. En enoqueano. En arameo. En hebreo. A la verga. Viene balón con Renalgón. Renalgón que intenta tocar para Darío Benedetto. Pero sigue siendo impreciso el equipo. Azulcrem a la hora de tocar el balón. Viene Bruno. Con Davinson Sánchez. Y mete balón con Ricardo Rodríguez. Ricardo que mete balón largo con el negrito Ibargüen. Y viene Jeremy Meniz. Viene el cornudo que le pasa el balón a Darío Benedetto. Se tiene que pues mover y dar la vuelta. Viene balón con Jeremy. 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 La falló Jeremy. La intentó hacer de vaselina. Pues era la única forma. Pero terminó siendo muy elevado. ¡Tu madre! Pues qué te puedo decir Pedrito. Salió muy bien a Chica Rico. Jeremy se presionó un poco. Y pues ya no pudo. Ya sacaron al puto de Munir. Y entró el colombiano Luis Muriel. Vamos a ver qué termina por hacer el jugador colombiano Muriel. Es peligroso también, ¿no? ¡Sí! Bien el negrito Promes. Y ya entran para Lucho Muriel. Viene balón con este que es mesa. Mesa para Muriel. Tocan con Morales. Le puede pegar o puede tocar. Bien Ricardo Rodríguez aparece. Uy, Ricardo la tocó para Bruno. Y Bruno se le terminó yendo. Y es otra vez el Sevilla. Viene en Abas. Jesús. Es tiro de esquina Pedrito. Y parece que las águilas están muriendo el día de hoy. ¡Sí! ¡Están sufriendo! Ya también se va a vanega. Va a entrar Franco Vázquez. Pues vamos a ver. ¡Tu madre! ¿Qué pedo? No nada. ¿No crea tiro de esquina? Pues al parecer no, Blocky. Pero tú dijiste que era tiro de esquina. Ah, perdón. Viene Ricardo Rodríguez. Ricardo que toca para el negrito Ibargüen. Y viene Andrés y le puede meter al centro. Viene el recorte. Se mete el negrito. Toca para Edson. Edson. ¿Qué hace? Toca con Darío Benedetto. La regresa. Viene Edson. Edson para Jeremy. Jeremy que intenta pegarle. Y viene el despeje del Sevilla. ¡Pinches mamagas! Sí, ya sé, ya sé, Pedrito. Ya sé que esto se pone de lo difícil. Ahí ya Jami que intenta meterle al centro. Sigue siendo balón de las aires. Estos hijos de su puta madre que no dejan de hacer cambios. La concha de su hermana. La concha de su hermana con estos putos. Y ya entró el goleador Ben Yedder. Viene Darío Benedetto con Mateus. El cornudo. Edson Álvarez. Edson para Ricardo Rodríguez. Viene Ricardo. Toca para el cornudo. El cornudo con Edson. Intenta tocar y ya no pudo. Y se viene a la contra. El equipo del Sevilla que anda jugando. De una espectacular forma. Ganándole al líder invicto de la liga. Claro, con jugadores de banca algunos. Pero de todos modos. Es buen resultado ganarle así a las Águilas del América. Viene Jesús Navas. Navas que toca para Mesa. Mesa. Mesa que más aplauda. Toca Ben Yedder y le pega. El puto de Ben Yedder parecía. Aunque sea peligro. Viene Bustos. Mete el centro. Sale Memo. ¿Qué hace? Memo se la queda. Salta de buena forma Guillermo Ochoa. Y toca en corto con Jorge. Jorge para Edson Álvarez. Edson con Bruno Valdés. Viene el paraguayo con el colombiano. El cornudo. Intenta tocar. Ahí el pase largo. Y terminó siendo muy malo. Vamos a ver que viene Muriel. Y viene si estás de peligro. Viene el colombiano. Muriel. Muy bien. Edson Álvarez. Que ya hasta parece central. Pero no. Es el contención. Y está muy abajo. Viene Jeremy. Jeremy. Que toca o qué. Jeremy. Sigue. Jeremy. Ya se la quitaron al Jeremy. Por no tocar el balón. Viene el negrito. O como se llame. Viene Vázquez. Vázquez con Jesús Navas. Ahí va el movimiento de su lateral. Se la va a tocar. Y es Bustos. Uy. La termina perdiendo. El Renalgón Ibarra. Que ya se cambió de banda. ¿Qué está haciendo? Viene Renalgón. A banda cambiada. Viene Darío Benedetto. Intenta. Bien. Toca con el cornudo. El cornudo para Andrés Ibargüen. Viene el negrito. Negrito Ibargüen. Hace recorte. Puede venir el toque para el cornudo. Cornudo pon Bruno. Bruno que le pegue. Viene Bruno. El arquero otra vez. Puto arquero. Puto. Puto arquero. Puto. Pues sí. Puto como prefijo intensificador. Y luego arquero. Y luego puto. Pero ya como puto. No como intensificador. Ah. Mira perro. A huevo. Pero bueno. Gran atajado otra vez. El puto arquero rico. Que ya sacó como cuatro importantes. Y el América si está perdiendo. Es por ese puto. Porque la defensa ha estado muy malona. La verdad. Viene Jorge. Sánchez. Controla la pelota. Y toca con Renalgón. Renalgón para Bruno. Bruno con Jeremy. Jeremy para Darío. Le puede pegar. Darío Benedetto. Viene. Saca el disparo. Ya es tapado. Se lanzan con todos los defensas. Hijos de su pinche madre. Y viene balón de Renalgón Ibarra. Renalgón que mete balón con Davinson. Que se lanza. Y ya no pudo. Viene Jorge. Jorge que toca para Ricardo. Ricardo con el negrito. Viene Bruno. Que le pegue a Bruno. Le termina rechazando. Y viene el despeje. Otra vez. La tiene el negrito Promes. Promes. Que controla la pelota. Llega Ricardo Rodríguez. Le tapa. Y es balón para las Águilas de la América. Que siguen luchando. Siguen intentando. Pero no han podido. Viene Jeremy. Ya le quitaron la pelota al francés Jeremy. Viene Muriel. El Colombiano. Parece que va a ser derrota de las Águilas de la América. Ya se ve complicadísimo empatar. Sí. Ya no hay tiempo. Lo que ya ni maman. Viene Davinson. Ahí tapa el centro del jugador del Sevilla. Y es balón para el Sevilla. En saque de manos. Viene Balón. Con cuidadito. Mateus. El cornudo. El cornudo toca para Renalgón y Barra. Viene Renalgón con Darío Benedetto. Viene Jeremy. Jeremy con Darío. Darío. ¿Qué va a hacer? Intentaba tocar. Y ya no pudo. Viene Renón. Y toca Mesa. Mesa con Vázquez. Vázquez que toca para Promes. El negrito. Este es de peligro. Viene el negro Promes. Bien. Davinson Sánchez alcanza a cabecear. Y tocar con Memo. Otra vez. Balón con el colombiano. Davinson Sánchez. Parece que sí. Va a ser la primera derrota. Jorge que toca con Bruno. Bruno para Mateus. Mateus regresa con Bruno. La tiene Jeremy. Menis. Jeremy que intentaba tocar. Jeremy hoy anda dormido. Sí. Pero es que mejor meter a Jeremy que al puto Judas. Sí. Sí. Sin duda. Al Judas nomás cuando sea estrictamente necesario utilizarlo. Jeremy tiene más habilidad y todo. Incluso. Nomás que hoy sí. Pues valió verga el vato. Viene Bruno. Toca con Jorge. Jorge para Bruno. Bruno. ¿Qué hace? Bruno. Bruno toca para Darío Benedetto. Benedetto que toque. Viene el disparo de Darío. Y se va por encima de la portería. Por unos cuantos centímetros. En cabrona. Es el goleador de la liga. Benyeder que está. Ya entró al campo. Y los dos tienen seis goles. Aunque pues ya ninguno anotó al parecer. A menos que el puto Sevilla meta al quinto. La concha de su hermana. Se mete en otro. Viene balón para Navas. Se la termina ganando Jorge. Viene Bruno. Este Jeremy. Jeremy que toca con Renalgón. Renalgón que se cambió de banda al final. Y bueno. No ha hecho nada acá. Viene Renalgón. Toca para el cornudo. El cornudo. ¿Qué va a hacer? El cornudo con Bruno. Bruno regresa. Viene un intento de pase ahí con Mateus. Ya no se pudo. Pues bueno. Pedrito. Las águilas están pagando el precio de ir con un cuadro completamente descansado al partido de Champions. Que es cuidado que viene Benyeder. Benyeder. Poste. Le va a caer a Navas. Se la voló el pendejo. El América se salva del quinto gol. Pedrito parecía el gol séptimo de Benyeder para dejar a Darío Benedetto abajo. Y luego llegó el pendejo de Navas y la termina volando con la cabeza. Uy. Ya se lesionó uno. Ya se lesionó un jugador. Y esto afecta definitivamente. ¿Quién fue? Uy. Jorge Sánchez. Bueno. Igual. Uf. ¿Quién va a tener que jugar el próximo partido? Uy. Pues la banda derecha. ¿Quién va a jugar? Pues tendremos que usar a Paul Nicolás Aguilar. Pedrito. Yo creo. Pero ese vato ya está casi casi retirado. Pues sí. Ni pedo. Pero pues no hay. No hay quien. Se tironeó el pendejo. Entró el hueso Reyes. Para que Ricardo Rodríguez. Pues bueno. Ya prácticamente no queda tiempo. Nomás hicimos el cambio. Porque el juego nos lo pide. Pero pues ya se acabó el partido. ¿No? Ya se perdió este encuentro. Primera derrota del equipo azul crema. Pedrito. Todavía queda una última parece. Viene Jeremy. Jeremy que intenta tocar. Ya se acabó. Se termina el partido. Pedrito. Las águilas del América que tienen su primera derrota en el torneo. Pero en toda la temporada ahí está el pinche Munir. Que recibe el balón. Hack trick del Munir. Pinche puto. ¿Qué pedo? Es puto loqui. ¿Por qué? No nomás. Ese quebrón que es. Pues. Han quedado. Bueno. Fue jugador del Barça. Ahí estaba Ricardo consolando al Darío. Le dice. No. Tú tranquilo. Para la próxima metes gol. El Darío Benedetto. Diciendo. Sí. La concha es hermana. Yo lo intenté. Yo no pude. Pero bueno. Una lástima. El partido de hoy de las Islas del América. Pues bueno. Quisieron utilizar su cuadro. Pues. Pues ahí. Combinando cuadro A con cuadro B. Para. Pues para llegar más frescos al próximo partido de Champions League. Que es contra el Chesca de Moscú. Pero bueno. Terminó siendo derrota. Aunque igual. Van de líderes seguramente todavía. ¿No? Sí. Porque tenían un buen colchón de puntos. Es lo bueno. Es lo bueno. Ahí vemos que también vamos en primer lugar en la Champions. Por encima del Bayern de Múnich. Así que pues. Próximo partido. Mañana. Chesca de Moscú. Partido interesante sin duda. Sí. Hay que ganar. Hay que ganar. Pues sí. Tenemos que ganar sí o sí. O sea. Ya sacrificamos un partido de liga. Para llegar frescos al partido de Champions. Pues ahora. No queda más que ganar. Ganar ese partido a como dé lugar. A huevo. Bueno. Pues ya nos vamos Pedrito. Esperamos que les haya gustado este pinche video. Si fue así denle like. Suscríbanse. Pongan la pinche campanita activada. También síganos en nuestras redes sociales. En el Instagram. En el Twitter. Y compartan. Todas las redes y todos los videos. Con sus pinches amigos. O con su familia. O con sus primos. O con los niños muertos. Que ven en la noche. Yo que sé. Compártanlo. A huevo. Y mi canal. Sí. También. Suscríbanse al canal del Pedrito. ¿Cómo se llama? Pues como yo. Pedrito de Ferra. Bueno. Bueno. Suscríbanse a ese pinche canal Pedor. Ahí subes ¿qué? Subo a Resident Evil. Pues nomás ha subido uno. Pues sí. ¿Por qué no llegan a la meta de liques? ¿Y cuántos liques? 50. Ya van como 20 y tantos. Ya ni maman. Bueno. Bueno. Pues sí. Les que le den like. La vez más abajo de este video. Pones ahí un comentario. Ven mi video. No sean culos. O alguna pendejada. Ya. Te fijo. Te fijo Pedrito. Está bien.